Susi R. R. Cuenta Yoana Cortés Cuenta Fui al Hotel Viena, en Argentina, y la energía es pesadísima. Estaba pasando por el lugar donde era el restaurante, ya destruido, y vi frente a mí una sombra pasando. Sentí un frío horrible, sabiendo que es verano ahora, y cuando salí del hotel, me sentí muy mal, me dolía la cabeza, sentí mucha tristeza, y empecé a llorar. Arturo Áñez Cuenta Cuando mi esposa, mi hija y yo, vivíamos para aquel tiempo en San Diego, Estados Unidos, estábamos recién llegados, y nos habíamos perdido. Eran las 6 p.m., casi las 7 de la noche. En el GPS, decía que para recortar camino y llegar a nuestro destino, debíamos meternos por una carretera muy solitaria. Había cerro por ambos lados. En una de esas curvas, vimos a un sujeto cruzar la carretera. Era blanco y transparente, pero andaba muy lento, y decidimos parar, hasta que cruzara. En eso llegó una camioneta, y se paró detrás de nosotros. Y las personas que andaban ahí, se bajaron, y les tomaron fotos, y grabaron, hasta que llegó al otro extremo, se metió a un monte, y desvaneció en un árbol. Lorena Orucoglu Cuenta Cosa rara. Hace una semana fuimos a casa de la tía de mi esposo. El tío estaba ahí. En cuanto lo saludé, sentí su vibra muy pesada. Hasta ganas de vomitar tenía. Sentía a un espíritu que tenía él cerca. Se lo comenté a mi esposo. Hasta me puse a orar en mi mente. Bueno, hoy venimos con mi suegra. Ella tiene problemas económicos. Y dijo que fue a leerse el tarot, y le dijeron ahí que tenía un trabajo oscuro, enterrado en algún lugar. Según la descripción, se trataba de ese tío, de su familia. Le dije a mi esposo, ¿te acuerdas que te dije que él tenía algo raro? Él se quedó boquiabierto. Yo pude sentir esa energía horrible. Adriana Mendoza Cuenta Vi ovnis en el Cril, en Chihuahua, México. Y tengo más historias. En el museo de Pancho Villa, me aventaron una foto. En una carretera, donde se encuentra una cueva pequeña con un pozo, me aceptaron una veladora. Y al preguntar, me dijeron que ahí había muerto un político. Y en Cancún, en un hotel había una mujer en mi habitación. Y en Chiapas, vi un hombre grande, en los pies de mi cama. Parece que atraigo cosas. Sotaro Trenol Cuenta Páramo de las Tinajas En Laos Estaba aquí en 2016 Y cuando entré a la zona, sentí una energía muy extraña. Como si había entrado a otra dimensión. Donde el tiempo corre indiferente. No quería salir del lugar. Y sentí que había algo bien especial con las Tinajas. O la zona. No sé. Todavía los arqueólogos no saben el 100% De la razón por la que las Tinajas gigantes. Mariana A.V. cuenta Yo siempre he sido súper escéptica. Pero una vez, viajé con mi familia a Coetzalán, Puebla. Y entramos a la habitación del hotel. Y sentimos como tembló muy feo. La lámpara del techo se movió mucho. Cuando salimos, todo el mundo estaba normal. Preguntamos en recepción. Y nos dijeron que ahí en la montaña, Es muy raro que se sientan los temblores. Y que en ese momento, no sintieron nada. Semtor Cuenta Me pasó de encontrarme gente haciendo brujería. O algo de eso en la playa. En la madrugada. O el amanecer. En varias playas. En la zona de la costa argentina. En las playas menos turísticas. Y sobre todo, fuera de temporada. Desde chica, me aconsejaban no ir de noche. En la mañana, siempre se podían encontrar flores, velas, restos de cosas quemadas, botellas y frutas. Me enteré hace poco, que lo de las frutas, son ofrendas a Yemayá. Que sería algo así como la diosa del mar. Según la religión Umbanda. Gabriel Martínez Rivas cuenta Una vez, en un pequeño hostal en Comitán, Chiapas, eran las 3 a.m. Y escuchaba a un niño, que no dejaba de llorar en la escalera del segundo piso. Me asomé por la ventana, y ahí estaba agachado. Cuando abrí la puerta para tratar de ayudarle, había desaparecido. No dormí toda la madrugada, y aún recuerdo los llantos de aquel niño, como si hubiese sido ayer. Angie Alcaraz cuenta Cuando era pequeña, hablo de que tenía 10 años, viajé con mi abuelita a su pueblo natal. Resulta que en la noche, tenía muchas ganas de ir al baño. Pero esa casa, el baño lo tenía afuera, ya que era una casa colonial. Estaba la casona, la cocina, y luego al fondo, el baño. Desperté a mi abuelo, y al salir, vi a un hombre colgado en un árbol, de tamarindo, que hay en esa casa, y es enorme. Se escucharon el galopar de caballos por toda la calle, en ese momento, y una carcajada horrible, igual de voz masculina. Basta decir que mi abuela, y yo, ya no queríamos quedarnos ahí. Oscar Macotela cuenta Una fue en un hotel, en Mazatlán, Sinaloa, en temporada de carnaval. Todas las madrugadas, azotaban cosas en el baño. La puerta de los clósetes, igual. No era algo normal. Otra, en Isla Mujeres, andaba a pedísimo por la playa, y recuerdo haber visto caminar, a una mujer por la playa, en la madrugada. Pero al voltear por un momento, desapareció. No sé si fue mi peda, o en realidad lo vi. Lucas Dimota cuenta Una vez mirando al cielo por la noche, buscando satélites o cometas, vi uno que no se movía en línea recta. Duró unos pocos segundos. Soy bastante escéptico con estas cosas, pero lo vi. Mariana A.V. cuenta Yo vi algo así en Puebla, de día. Eran dos luces, como si fuera trayectoria de avión, pero de repente zigzagueó, y aceleró hasta desaparecer. Isabel Sá Salazar cuenta No sé si cuente, pero viajando en el carro, vimos volar hacia nosotros, un tipo alto, de tez negra, y sus ojos brillaban. No sé cómo no me estrellé, porque lo vimos venir frente al parabrisas. Solo atiné a tomar fuerte el volante, pero el susto fue tenaz. Solo sé que vi un destello. Estaba al volante. Fue algo de un instante, y es en serio. Hazle cuenta que vuela algo, que lo ves allí, y se te viene contra el parabrisas. Milu Rodríguez cuenta Yo sí, en un bus me dormí, y desde ahí, empezó una sombra blanca, con cabello largo en la cara, como a asfixiarme, apretándome el cuello. Yo trataba de gritar, y no podía, y me siguió pasando por dos meses desde allí. Sebastián Palacios cuenta Una vez en el hotel, estaba de lo más tranquilo en esa habitación, cuando siento como a las 3 a.m., que sonaba la ducha, y pues dije, seguro estaba dañada, y me levanté a cerrar la normal. Cuando me volví a acostar, se cayó el jabón, y un shampoo. Me asusté mucho, y para concluir, terminé privado del sueño. Y empecé a ver, como si se hubieran suicidado en esa pieza. Me levanté, y fui corriendo a recepción. Allí permanecí, hasta que amaneció. Bien amigos, hasta acá el video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Si han tenido alguna experiencia paranormal en algún viaje, déjenlo acá en los comentarios, para compartirlo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.